Y como cada viernes, bienvenido a su segmento Comiendo Saludable con Chef Lucy, quien el día de hoy nos trae un pozole de carnitas y patitas de puerco y chicharrón. No, no es cierto, no sea tramposo. Hoy vamos a comer sopa de repollo. Te aseguro que corrieron por el papel y la pluma. No, 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 un día a la semana hay que comer saludable. Sopa de repollo, bienvenida. Sí, pues mira, esta sopa es algo así como para después del pozolito. Es una sopa de repollo y déjame te cuento, esta sopa de repollo es importante incluirla en nuestra dieta porque nos ayuda a traer un poco de vitamina C y también nos ayuda a prevenir el daño en las células del cuerpo, en la superestrella de antiinflamación y pues muchos otros beneficios con todos los vegetales que le estamos poniendo a esta sopa. Pues a darle. Vamos a empezar. Para esta sopa vamos a utilizar repollo picado. Tenemos aquí cebolla picada, jitomate, ya tenemos todo listo aquí picadito, zanahoria, apio. Y para las espiezas vamos a utilizar tomillo, albahaca y pues también ajo molido pues que nos va a dar también un poco más de sabor. Y al finalizar pues vamos a poner un poco de lima y perejil. Correcto. Ok, mira pues vamos a empezar aquí, este vamos a poner nuestra ollita lista, agregando un poco de aceite a nuestra olla y vamos a comenzar con la cebolla primero para que se vaya sofriendo todo esto y pues nos traiga un poquito más de sabor a nuestro caldito. ¿Ok? Rico. ¿Quiere correr el limón? El limón. Tomate. No, 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 no te coma. Tenemos zanahoria aquí, mira la receta es muy simple, nomás vamos a sofreír todos los vegetales aquí. Mira, por unos tres o cinco minutos nada más hasta que suelte todo su aroma y todo su sabor. Y este es bien importante aquí que cuando estemos agregando las especies pues los podemos agregar aquí en seco para que también se tuesten un poco y también despierten sus sabores. ¿Ok? Aquí estoy agregando el jugo de caldo de vegetales o de pollo, el que tengan a la mano. Y ya lo dejamos hervir pues acerca de unos cinco minutos y es cuando vamos a empezar a agregar nuestro repollo a la receta. ¡Ándale! Mira, dos o tres minutos que hierva a fuego medio y tenemos esta receta terminada. Ah, ¿facilito? Sí, es bien importante, hay una receta, la receta esta se utiliza muchas veces como para una dieta de desintoxicación. Hay gente que come la sopa del repollo por un día o dos y empiezan a notar desinflamación en el cuerpo. Entonces pues es muy fácil de hacerlo en vez de que pues vayamos a algún otro tipo de medicamento que no es tan saludable para nuestro cuerpo. Esto es una manera muy económica y muy fácil de hacer en casa. ¡Excelente! Mira, pues aquí, este ya como te mencionaba, el limón lo agregamos a lo último, a nuestra sopita. Entonces ya ahí va a agarrar pues un sabor más especial. Cuando le ponemos el limón, ya si le quiere poner chilito, pues ya sería opcional. El limón. Hay una salsita del amor, hay un chistepín. El pepín. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos quedó. Ya que tenga sabor ahí. A ver. Y aquí estamos agregando también el perejil. A ver acá, mira. Mira. Ya me desinflamé. Ya. Ya no te vamos a encontrar. Pues delicioso. Bueno, aquí, aquí puede, puede ver usted que está súper fácil la receta y pues muy saludable. Le sirve para un buen detox. Si ya le empacó toda la semana, viernesito. Después del pozolito, las carnitas. Le aprovecharon que sí, unos quesitos, un poquito de quesito para que pues agarre, agarre, agarre. Un poquito de quesito, ¿no? No. Si tratas de desintoxicarte, no. Pues ahí lo tiene. Y yo, mire, son sacándose. Ya sé. Ahí dicen, no sea tramposo. Viernes, saludable con Chef Lucy. Revisa esta receta en Tomio.com y telemundo3.com. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Chef Lucy. Gracias por tener un nuevo momento. Volvemos con ustedes en unos momentos.